Música Se vuelve realidad Música Los pájaros de fuego Se vuelven contra mi Me secan y me encienden Pegándome a seguir Vacío Coveado Llorando por un siglo Vacío Coveado Llorando por un siglo Llorando por un siglo No lo verás jamás Extraño y condenado A no mirar atrás Los templos que vomitan Los rezos del dolor Hacen reír al cielo Y al mar que hay encienden Y al mar que hay encienden Vacío Coveado Llorando por un siglo Vacío Coveado Llorando por un siglo Vacío Coveado Llorando por un siglo Coveado 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 ¡Gracias! Gracias.